Con el fin de adoptar mejores técnicas y buenas prácticas ambientales en el sector cafetero, Cora Antioquia, Corporabay y el Comité Cafetero de Antioquia, en representación de la Federación Nacional de Cafeteros, suscribieron un convenio al que se unieron las cooperativas de caficultores de los Andes de Antioquia y de Salgar. Las composteras, ustedes recordarán que nuestros caficultores cuando despulpan el café, entonces les quedan pues allí unos residuos de cosecha, incluido lo que es también lo que llamamos el musílago, esa parte que separa la cáscara del grano de café, todo eso lo tenemos que trabajar, entonces ahí es donde aparecen las denominadas composteras para que esto no nos vayan a descomposición, así que lo abierto y mucho menos a más a las quebradas, esa fue una práctica pues muy antigua que no queremos que se repite en lo cafetero. El convenio que beneficiará a 206 familias contempla la instalación de composteras, sistemas de tratamientos de aguas mieles y sistemas sépticos domiciliarios, permitirá acompañar a los caficultores en el cumplimiento de las normas ambientales y la disminución de los impactos de su actividad. Los beneficiarios serán escogidos bajo criterios técnicos una vez se socialice el proyecto con los comités municipales de cafeteros. Lo que buscamos es incentivar buenas prácticas ambientales y agrícolas con el sector cafetero, también buscar un pago por servicios ambientales con este mismo sector cafetero y que estemos trabajando de la mano las autoridades ambientales del departamento de Antioquia, el comité de cafeteros, pero por supuesto que nuestros campesinos en todos estos territorios. El proyecto tendrá una inversión de 685 mil millones de pesos y se ejecutará en los municipios de Andes, Ciudad Bolívar, Jericó, Támesis, Betulia y Urrao. La Federación Nacional de Cafeteros destinará a esta iniciativa 116 millones de pesos, Corantioquia 430 millones y Corpuraba 49 millones de pesos.